Capri, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la tarde? Vamos a ver cómo está la energía de Capri esta tarde, ¿vale? Mira, debajo del mazo tengo la papisa, ¿vale? Y en el otro mazo, la torre, ¿vale? Vamos a ver. Vale, mira, Capri hoy está un poquito loca, ¿vale? En el sentido de que no sabes muy bien qué hacer ni por dónde tirar. Vas un poquito justa y te gustaría que algo que tú has pedido se te cumpla. Aparte, veo que tienes una situación que tienes por sanar, ¿vale? No sé lo que es. Ya profundizaremos. Tú lo sabes. Exacto. Sabes lo que tienes que hacer, pero te callas muchas cosas que no dices. Estás empoderada, ¿vale? Ahora mismo estás bien, empoderada. Vale. Bueno, vale. Yo aquí veo preocupaciones, ¿vale? O ahora mismo estás teniendo un poquito más de suerte. O tú crees que no la tienes. No la tienes porque estás preocupada por temas económicos y laborales. ¿Vale? Aplícalo a tu situación. Habrá Capri que les irá un poquito mejor, ¿vale? Y no tendrán esa preocupación. Y hay otros que sí. Sí, pero yo te veo que tienes más problemas laborales, ¿vale? O económicos. Sí, porque quieres hacer pequeños movimientos. Vale, sí. Quieres hacer pequeños movimientos y sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Sabes a quién deberías decirle lo que quieres hacer y sobre estos problemas económicos que tienes. En un tiempo, o ya llevas tiempo así, ¿vale? Me da que esto lleva tiempo así y tú quieres, desde hace tiempo, iniciar cosas nuevas. En cuanto lo hagas, ¿vale? Te vas a equilibrar, tanto emocionalmente como económicamente. Vale. Yo te pregunto. Por encima de ti, entiendo que sí, hay un jefe. ¿Verdad que sí, Capri? Correcto. Hay un jefe por encima de ti. Vale, mira, te lo explico. Si tú hablas con esa persona y le dices lo que tú sabes que debes hacer, pero te lo callas, ¿vale? La cosa se va a equilibrar. Vas a tener con ese jefe más comunicación. Éxito asegurado, ¿vale? Mira, te explico que esta carta quiere decir éxito asegurado, ¿vale? También quiere decir viajes. Es posible que a lo mejor si hablas con él te cambien a otra tienda o no. Eso ya dependerá de lo que vosotros decidáis. Es más, de lo que decida esta persona. Tu jefe, tu superior. Pero es que da igual. Es que si habláis tienes el éxito asegurado, ¿vale? Esta carta también significa comunicación, viaje. Es decir, que si se lo dices igual te cambian, pero te va a ir bien. La cosa se va a equilibrar y estas preocupaciones que tienes económicas y laborales se van a ir. Es que se van a ir. Eso sí, no esperas que vaya ¡pam! de golpe. Porque esto va a ir despacito, ¿vale? Despacito. El carro es un arcano, ¿vale? El carro es el arcano mayor de cáncer y va despacito, ¿vale? Si por ejemplo nos hubiera salido un caballerito de espadas, sería más rápido, ¿vale? El caballo corre más. El carro es más lento porque tiene que arrastrar el caballo el carro. Eso lo entendemos, ¿no? Vale. Seguimos. Ahora mismo, como estás, vas aguantando, ¿vale? Tienes el arcano mayor de Leo, la fuerza, la fortaleza. Y si hablas, tendrás más posibilidades, ¿vale? En este caso, estos son más posibilidades. Y la cosa te va a ir bien, ¿vale? O sea, vas a estar bien, pero tienes que hablar con la persona que tú crees que tienes que hablar. Y decirle lo que hay, ¿vale? Tu carta, consejo para hoy, Capri. Mira. Dice el oráculo. El ángel de la nieve. ¿Qué dice el ángel de la nieve? Las señales te han llegado ya. Te lo estoy diciendo yo. ¿Yo soy tu señal? ¿O no? ¡Pabila! ¿Qué dice? Carta número 4. El ángel de la nieve. A ver qué dice. Ya has recibido claras y definitivas señales. Que te lo estoy diciendo. Las que habías pedido una y otra vez. El ángel de la nieve responderá de nuevo. Él no te niega su presencia, pero tú haces oídos sordos a su mensaje. Sabes lo que tienes que hacer. Y te lo guardas. Te lo callas. Tus persistentes dudas y tu miedo te impiden actuar. Es momento de mirar a tu alrededor y tomar medidas de inmediato. Sin vacilación, el ángel de la nieve te ha mostrado claramente que gozas de protección y cuidados. Haz lo que debas. Seguro que puedes. Agudiza tus sentidos y déjate guiar por el ángel. Vamos. Básicamente, que me hagas caso a mí. Que yo voy a cuidar a ti. Pues nada, Capri. Espero que te haya gustado. Y nada. Si decides actuar, ya me contarás. ¿Vale? Hasta luego. Cuídate.